Hola, ¿qué tal chicos amigos de Terra TV? Soy Bárbara Mori y estábamos a punto de estrenar cosas insignificantes este 17 de abril, así que no se la pierda. ¿Y esta sorpresa? Esta es una maravillosa película que tiene muchísimo corazón, por eso me gustó mucho el guión. Son tres historias que se entrelazan. ¿Nunca te interesaste por saberlo? Todos los personajes son como...